Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal. Continuamos en el modo carrera Líder Pro, estamos en el Tour de Francia y llegamos a la etapa decimocuarta. Se cumplen dos semanas de carrera y recuperamos las rampas. Volvemos a la alta montaña, 4200 metros de desnivel acumulado, etapa muy dura. Y si ayer ya había gente flojear de fuerzas, hoy vamos a ver cómo está el equipo. Sobre todo subidas duras ahí con la ramas y Jusplen y ojo que porque hay que llegar bien arriba para hacer el descenso. Quizás la cima no vaya a ser decisiva, pero hay segundos y eso también de cara al manejo de Benepoel nos tiene que importar bastante. Por tanto, etapa de alta montaña, no muy larga, 158 kilómetros, pero con un desnivel tremendo de 4200 metros. Vamos, un momento de estrategias. Van Aert está enfermo, no sabemos la forma que tiene, tiene una pequeña limitación, pero no muy grande. La Tour está mal, Molema también y fijaos los cansancios. Molema está tocado, la Tour también. Johanesen, no sé si mandar a Johanesen por delante, fijaos lo que os digo. Está a 26 minutos. Le vamos a mandar porque a lo mejor nos es más útil estando adelante que yendo en el pelotón. Vamos a probar con él en la fuga hoy, también por cambiar un poquito el esquema. Y poco más. Intentaremos pillar puntos en el sprint de intermedio, si deja alguno la escapada. Y pues luego manejaré Benepoel e intentar puntuar arriba en la cima, pillar los segundos, ¿no? Desde el puerto de categoría especial. Creo que está todo colocado, pues vamos a empezar. Comenzamos. Just Plan está al final, para eso quedan todavía unos cuantos kilómetros. A ver si Johanesen se puede meter en fuga. Y de paso, pues eso, le ayuda también a subir a la general un poco. Y demás. Vale, está metido ahí. Perfecto. De momento le ponemos a relevar. No hay nadie peligroso. De hecho, el mejor es el propio Johanesen, creo. Vale, pues dos y medio. Tampoco le voy a matar mucho. No relevar. Y a salir a ataques, a ver si puede recuperar un poquitín. Que no tiene buena forma, tiene mala. Así que eso a lo mejor también lo nota. El pobre. Y hay muchas subidas. Uf, de hecho está un poquito fastidiado. A ver si recuperan la bajada, porque está un poquito al límite el nórdago. Vale, se han juntado más gente en la fuga. Espero que no haya nadie peligroso. Vamos a irnos hasta el sprint intermedio, a ver. Bueno, de hecho no. Hasta el sprint intermedio no, porque no va a haber puntos. Hay 17 tíos por delante. Más con los que iba atrás. Hay como una veintena de señores escapados entre unos grupos y otros. Así que nada. Ok, estamos llegando al Col de Jusplaine. Vamos a empezar. Nos vamos a ir hasta la zona roja. Bueno, situación de carrera. Son 11 kilómetros y medio. Está muy bien el puerto. Johanesen ya se ha descolgado de la fuga hace un tiempo. Le he bajado aquí con el grupo de favoritos. Por delante, Luis Leon Sánchez, Rigoberto Urán y O'Connor. Nadie peligroso para la general. Van Wilder, Bruno Armirail también. Y aquí tenemos, bueno, pues dos corredores que pueden cubrir. Johanesen le podemos poner con Evenepul. Y nuestro pequeño VR cubriendo un poquito a Van Aert. No sé lo que va a aguantar, sinceramente. Pero le podemos poner aquí un ratillo, ¿no? De hecho, Van Aert, ¿por qué tiene...? No, Van Aert. A ver, no. Van Aert, libérate. Eso es. Johanesen con Evenepul. Y nosotros con Van Aert. Bueno, en realidad, como le estamos manejando, no sé si vamos a poder ayudar mucho, sinceramente. De hecho, tendríamos que empezar a manejar ya a Evenepul. Sí, vamos a tomar Evenepul por si acaso hay que salir algún ataque de algún favorito, ¿eh? Y así aprovechamos esta defensa. Le damos el gel a Van Aert. Vale, y al final, bueno, pues Johanesen aquí sí nos puede ser útil para quitarle un poquito de gasto a... A Evenepul o a Van Aert incluso, dándonos estos relevos. No tiene geles ya el pobre, pero bueno. Va a hacer la primera parte del puerto, a ver si puede llegar hasta... El primer tercio... Ahí, ahí. Estoy viendo que está tirando Jumbo Visma. Deben tener esperanzas en meter a Vingegaard. No sé cómo está Roglic en la general, por cierto. Quizás mejor... A 8 minutos. Puf, no, pues parecido, ¿no? Vingegaard a 10. Bueno, está mejor Roglic. Un par de minutos mejor. Los dos, muy mal, evidentemente. Vamos a ir nosotros zampándonos al gel azul. Estamos a 20 y medio todavía al final, ¿eh? Acordaos que en la cima hay segundos, pero los segundos, si todo es normal, van a ser para la fuga. Y luego hay que bajar. Johanesen se ha tirado ya. Fijaos el pequeño VR que tiene más fuerzas que Van Aert ahora mismo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si en algún momento ya podemos empezar a coronar algún puerto de primera. En alguna ronda menor. Tipo Euro Tour o tal, aunque hay muchos puertos. En el Open Tour, quizás de final de temporada, ¿no? Algo así. Cuatro minutos y bajando. La diferencia de la fuga. Por aquí veo a Roglic, a Booman, a Pogacar. Y Jumbo que está intentando meter ritmo también en Rik Mas, que nos acompañó a Pogacar a nosotros, a Liverpool, en el Ventoux. Con aquel trío final. Vale, me gusta volver a mirar la situación de carrera y sobre todo las diferencias en la general. Porque cuando la etapa está fragmentada, uno puede perder la noción. Vale, claro, es que llevo al pequeño VR protegiendo a Van Aert, pero no estoy protegiendo a Van Aert con nadie. Estoy pensando. Pues que nos proteja a nosotros, ¿no? Un ratillo. No sé si va a poder venir aquí arriba. Ahí está, ahí está nuestro Sprinter. Intentando subir posiciones, pero no sé si va a poder. No sé si va a poder. Lo que me da la impresión... Ah, aquí está, aquí está. Junto a Pogacar. Aquí está el tío. Qué gran corredor estamos desarrollando, ¿eh? Cinco kilómetros para el final. Le queda el rojo, sí. Me da la impresión de que lo vamos a gastar al mismo tiempo que Van Aert. Y me voy a quedar sin los dos. Diecisiete, algo menos. Dieciséis y medio para el final. Cuatro y medio. Ya no vamos a poder cazar a la fuga. Si tuviéramos posibilidades de cazarle y coronar con él, lo haría. Pero prefiero casi aquí... Que nos haga una buena parte de la subida. De hecho, es que Van Aert se va a gastar antes el tío. Bueno, es que tampoco puedo hacer mucho más. Podría poner a Van Aert a cubrirle a él, pero vamos. Para que gaste ya... Hacerle una protección doble. Pero es que ya no les quedan fuerzas a ninguno de los dos, casi. Estamos a tres y medio de la cima, de todas maneras, ¿eh? Rampas del once por ciento. Aquí dando la talla con los mejores, ¿eh? Tremenda etapa. Tremendo tour el de nuestro sprinter. Están resoplando mucho por ahí, ¿no? ¿Se oye? Van Aert se ha quedado ya. Sí, sí. Es que no. No podía ser. Se oye resoplar a nuestro sprinter. Mucho, mucho, mucho. Vale, ya está tirando de rojo. Nos vamos a separar. Un aplauso para él, por favor. Que nos va a dejar apenas dos kilómetros y medio de la cima aquí con los mejores, ¿eh? Venga, vamos a posicionarnos bien. Lo que no sé es si los que están adelante llegarán a meta o no. Porque ahora viene la bajada. Ojo, Roglic se queda. Acaba de reventar Primo Roglic. Vamos a meternos aquí en este grupo. Que no quiero que se me vayan antes de la cima. Porque está Pogacar, está Vingegaard y está en Rivas. Bueno, al final... Espérate, 16 segundos. Oye, espera, espera, espera. Que podemos pillar segundos arriba, ¿eh? Espérate que podemos pillar segundos arriba. Lástima que nuestro protagonista no haya aguantado un poquitín más. Es verdad que tampoco le daría para sprintar. Pero aquí tenía un puerto de categoría especial. Todo se andará. En algún momento coronaremos a alguno, no sé cuándo. Pues vamos a pillar los segundos arriba, ¿eh? Vamos a... Vamos a sprintar que nos queda además un poquitín de rojo. Que no sé si me va a hacer falta. Estamos con Vingegaard. Recuperamos rojo. He calculado bastante bien. Justo, pues estupendo. Pues coronamos. Y ya que estamos aquí, pues vamos a intentar hacer daño, ¿no? A ver si la bajada se pone... Decente, pronto... Porque necesito aerodinámica. Acabé con el azul un poquito... Un poco tonto. Vamos. Esto lo tiene un repechito para arriba. Vamos con Vingegaard, por cierto. Le estamos metiendo 21 segundos a Pogachar. Tampoco es que le tengamos que meter tiempo. Porque le llevamos a más de 3 minutos. Pero bueno. Venga, venga, venga. Esto parece el último repecho. 6%, ¿eh? Antes de... La bajada de verdad. Sí, sí, sí. Esto es... Esto ya... Esto ya es bueno. Cuidado, 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 cuidado. Llevamos Vingegaard. Trapas del 9% negativo. Vamos. Venga, con cuidado, pero... Podemos intentar aquí hacer algo de tiempo... Contra Pogachar. Voy a tener que frenar un poquitín. He trozado muy poquito. Voy también, vale. Bien, 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 bien. Muy poquito el freno. 15 segundos. Nos está cortando Pogachar. De hecho, se va a meter con nosotros ya mismo. Está 10 segundos. Esta arquillita era simpática, ¿eh? Ahí me... Ahí me... Me he pasado de listo. He frenado menos de la cuenta. Y se nos va a Vingegaard. ¡Uh! No está siendo mi mejor bajada, ¿eh? La victoria parece que va a estar, evidentemente, entre estos tres. Vingegaard, Pogachar y Ebenepul. Nosotros lo hemos intentado en la cima. Uy, no ha podido ser. Quedan dos kilómetros. Es que no queda nada. Estamos abajo ya. Ha sido una bajada muy rápida. Llega ahora un final revirado. No llegamos con el rojo a tope. Pero casi. Venga. 800 metros. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a Ebenepul. Hay bonificaciones en meta. No vamos a poder hacer segundos. O sí. No sé yo. Vamos a ver el final porque yo creo que ha ganado Pogachar incluso. Sí, sí. Nosotros. No sé si le hemos llegado a quitar. Creo que no. La segunda plaza a Vingegaard. Me parece que no porque la hemos superado justo después de pasar. Sí. Ahí llega el primero. Bueno. Ahí, 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 ¿eh? Quizás haya sido primero Vingegaard. O sea, segundo Vingegaard. Primero Pogachar. Segundo Vingegaard. Tercero Ebenepul. Posiblemente. Pues efectivamente. Primero Pogachar. Segundo Vingegaard. Tercero Ebenepul. Bueno. Gracias a la bonificación de la cima. Tenemos 12 segundos en total. Y esto hace que se mantengan las distancias. Junto a Pogachar Ebenepul. Un segundo Ebenepul. Pero que nos da bastante igual. Miran ha conseguido salvar por poco el fuera de control. Ha entrado a 32 minutos. Casi el tío. Y 3-16 es la diferencia respecto a Pogachar. Vingegaard que está cuarto. Enric más tercero. Almeida ha perdido bastantes posiciones. Era tercero pero ya no. Y bueno. Pues la verdad es que Vingegaard más de 10 minutos no es para nada peligroso. El único peligroso. Y tampoco demasiado es Pogachar. Pero bueno. Por si acaso hay que mantener esta diferencia de 3-16. Que hubiera firmado en cualquier momento antes del tour. Sin duda. Resto de clasificaciones. Ebenepul, por cierto, lidera montaña. Gracias a los 20 puntos de Just Plain. De esta cima. Nosotros lideramos el verde. Donde hoy no ha habido nada. En juego. Jóvenes. Ebenepul. Lideramos todos los Mayots. Madre mía. Todos los Mayots para el UR Team. Y solo la combatividad de esta liderada por otro que es Luis Sánchez. Por qué equipos también. O sea que. Pues prácticamente un completo. Casi, casi. No hemos puntuado. En esta etapa. Fracaso absoluto. Ya sabéis. No hemos podido mantener nuestra racha. Habrá que hacer un examen de conciencia profundo. Hemos hecho un tercer puesto. Estarón con Ebenepul. Que. Ah bueno. Sí, sí. Sí ha puntuado. Que leches. El que no ha puntuado ha sido el pequeño VR. Pero sí. Nuestro equipo sí. Porque ha sido tercero en Meta Ebenepul. Claro. Entonces ya no es fracaso absoluto. Ya es un éxito moderado. Podríamos decir. Bueno. Espero que os haya gustado esta etapa de montaña. Porque vuelve la alta montaña. Mañana. Otra jornada de altura. Antes del segundo y último día de descanso. De momento. La verdad es que el tour está realmente espectacular. E inmaculado para nuestro equipo. Si os ha gustado el vídeo. Machacad el botón me gusta. Y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pásadlo bien.